El animalito cuando camina, camina dolorido de las cuatro extremidades. Vamos a irnos a pasear. Pele de agua, madre mía. Tengo las orejas más suaves del mundo entero. Hola. Hace un par de días os mostramos la salida del hospital de Kofi y de Lola, dos perritos que estaban en tratamiento. Kofi fue directo a la Casa Rosa y Lola fue directa a la Casa Grande, donde fue recibida por Maribel, por Amparo, Carla y Martín. Al llegar allí nos dimos cuenta enseguida que era un caso muy especial. Ella lo sabía porque había estado con ella en el hospital, pero nada más llegar a la casa se dieron cuenta de que ahí hay más problemas, que no solamente un accidente y, bueno, recuperación, miedo. No, aquí hay algo más. Lola muestra signos de senilidad. Hemos rescatado otra perrita viejita, otra perrita que lo ha pasado muy mal en la vida y ahora, pues bueno, pues tiene que, pues eso, ajustarse a una nueva vida. Lola claramente no ha vivido en una familia jamás. Lola no sabe estar en una habitación. Lola nada más llegar a la casa se hizo pipí, se hizo caca, se la hacía en el suelo, resbalaba. Bueno, ha sido terrible. Hemos tenido que hacer cambios en las habitaciones, en la habitación donde está ella. Hemos tenido que poner un suelo. Mi hermano Jairo ha puesto un suelo, el pobrecito, ahí solo. Jairo, buen trabajo, lo has hecho súper bien. Y ahí está, Lola, contenta, feliz, tranquila, mejor, pero bueno, día a día. Mirad esto, esta es Lola. Lola, en la habitación. ¿Qué pasa? ¡Nola! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¿Que vengo a ponerte la crema? ¿Esta qué? Un poquito mejor que la última vez que la vi. ¿En qué le notas? No, pues las heridas y tal, no. Ah, de las heridas. ¡Muy a mochina! Dile que a estas horas yo ya he salido dos veces. Esta crema es una maravilla. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Te ha despertado de repente! ¡Qué ha pasado! ¡Ese susto! ¿Qué te has dado? ¿Qué pasa? ¿Que se hace caca encima? No es que se haga. O sea, en verdad no sabemos bien lo que pasa porque es cuando no la estamos viendo. Pero yo creo que es que le falla por los problemas que tiene y la artrosis y todo eso, le fallan las patas. Cae y luego depende cómo le pille de fuerzas no atina a levantarse. Entonces se queda encima de la caca. Y claro, pues intentar moverse, por eso hemos puesto, porque creemos que se resbalaba y no le ayudaba nada a hacer fuerza. Y hemos puesto el suelo este de goma que no... Pero estamos a prueba. Se puso ayer y esta mañana es que la he sacado antes de que hubiera hecho caca ni nada. Entonces todavía no sé si ha funcionado. El próximo día que entremos y haya una caca y no esté toda pringada en ella, sabremos que ha funcionado, ¿verdad? ¿Nola? O sea, es que no le ves ninguna reacción. Solo le veo... O sea, la única forma en la que veo es que es... Y que me están tocando que le da gusto cuando le rasco. Y ahí es como de... Solo cuando me la rasco por aquí, noto que le da gusto. Ay, ay, ay. De la única forma. Porque de momento soy bastante inexpresiva. ¡Qué bien, eh! Y lees que, claro, la grupita es un sitio mágico que mola un montón cuando lo rascan porque da mucha gustera y nosotros no llegamos bien. Esa grupita. Vamos a irnos a pasear. Nos toca levantarla todas las veces. No te creas que es que te ve y dice, uy, vamos a pasear. Eh, ni lees que estamos en una edad pues que nos apetece movernos poquito. Y tengo hipermetría, que es un trastorno de la motilidad caracterizado por el hecho de que el movimiento es desmesurado y sobrepasa la finalidad. Muy claro, ¿verdad? Clarísimo. Pues eso. Eso tenemos. La vamos a ir dando a incorporarse. Muy bien, señora. Vamos, Lola. Venga. Sigue. Y me parece que no quiere. No, no, no te dejes caer. No te dejes caer. No seas mala. Hay que andar un poquito. Vamos a hacer un pipí. Vamos a hacer un pipí. Ves colocando las patas en la posición. Venga. Vamos, Lola. Venga, un pipí rápido. No, 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 no. Lolita, se te han picado. Lola. Ay, que te como, mare. Ay, que te como. Ay, 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 ay. Esto no es lo que estábamos pensando hacer, ¿eh? Venga, otra vez. Vamos. Muy bien, ahora sí. ¡Epa! Muy bien. Vamos, ven. No vayas a hacerme aquí el pipí. Vamos. 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 Música No le ha visto interés en oler a ninguno. ¡Vamos, Lola! ¡Vamos! ¡Muy bien! Venga, a ver si me haces la camisa. Le hago muchas salidas y cortas para que salga Agapi, te haga caca y como no aguanta la guardo. O sea, con Nancy, que ya la conoces, o India, que es muy nerviosa, como ella es tan tranquila, yo voy al lado de ella controlando y ya están al problema. ¡Lola! ¡Por aquí! ¡Muy bien! Música Pero ves, por ejemplo, Lili, yo la tocaba y notabas la reacción inmediata de ella, ella se giraba enseguida a mirarte, aunque estaba... Y yo creo que la poca reacción esa de Lola sí que será por la hipermetría, ¿era? Bueno, que eso, al fin y al cabo, es algo neurológico. No, Lola, por aquí. ¿Asa? ¿Ven, Lola, aquí? ¿Qué te pasa? Chati Chati ¿Has visto? Claro, y ahora tú Y ahora te tumbas del todo Uy, ya está Vale, ya está, ya ha pasado lo que yo ¿Qué es esa cara este? No te creo Vienes y me sacas a hacer pipí Es que si no, luego te quedas encima de tu pipí Y esto, o sea, no sé si es de cuando el golpe Que le dieran con el coche O se lo ha hecho ella cuando se ha caído aquí Como si tuviera esto un poco inflamado con edema Y eso pasa de golpes Le noto esto aquí, así, ves Que está como gordote Pues se le ha inflamado un poco O puede ser de cuando le dieran La atropellaron, ¿no, Lola? Esto no es asfalto, no, no Esos son manchas tuyas Dile eso sí ¿Me has tocado las orejas, Alex? Porque tengo las orejas más suaves del mundo entero Es absolutamente placentero tocársela Ay, qué buena Ay, qué buena Estás muy suave Chicos, muchísimas gracias por estar ahí Gracias por vuestra ayuda Por vuestro apoyo Sin vosotros Lola no estaría viva Y os prometemos que le vamos a dar la mejor vida posible Seguimos buscando una casa para ella Por favor, si estás interesado en adoptarla Escríbeme Es una perrita con una historia Con una historia Es una perrita que, bueno, que se merece El trabajo que hay que hacer por ella Gracias por estar ahí Y por favor, si podéis Donar Ayúdame a seguir salvando vidas Y por aquí, bueno, abajo en vínculo Dale ahí Dona Suscríbete Sin ti no podemos hacerlo Sé que sigues nuestros vídeos Sin ti no podemos seguir adelante Por favor Dona Ayúdame a seguir salvando vidas Gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!